Nosotros estamos, como ya lo dije anteriormente en el discurso, estamos abocados a tratar de desarrollar un programa social amplio que va a beneficiar a los representamientos humanos y a las diferentes instituciones que cuentan, en este caso la provincia de Escobre. ¿Cuál es el fin de Coordinadora Perú? El fin de Coordinadora Perú es que nosotros tratemos de también sacar adelante los proyectos o las necesidades que nos puedan presentar los asentamientos humanos, los gremios agrarios, con la finalidad de concretizarlos ante las entidades públicas, ya sea regionales, nacionales o distritales. ¿Cómo es que se designa cada representante distrital? Lo designamos con la finalidad de que cada coordinador distrital contribuya en su zona, en su distrito. Pero esa búsqueda de encontrar a personas... A los mejores técnicos, estamos... ¿Algún requisito que tenga? Hemos buscado a las mejores personas, a los mejores técnicos de cada distrito de la provincia. Entonces ahí nos hemos reunido con ellos para también proponerles el trabajo que venimos desarrollando a nivel nacional. A nivel nacional sabemos que hay un responsable conocido en el Valle de Chicama, conoce el doctor César Randoval. ¿Qué experiencias podría citarnos él en base a esta intención? El doctor César Sandoval, actual presidente de la Coordinadora Perú, es un casarandino que reside más de 20 años en la ciudad de Lima. Y entonces él tiene el sentimiento de apoyo a las personas necesitadas, a las personas pobres. Entonces él, pensando en contribuir en ese lado, es que crea esta Coordinadora Perú. En el buen sentido de la palabra, podremos decir que tenemos la oportunidad de aprovechar la experiencia, los nexos, todo el bagaje, quizás político también, que ha logrado César Sandoval en Lima. Porque todo se centraliza a veces cuando uno quiere lograr algo. Así es. En ese sentido, él, embuido de todo este bagaje que tiene y la experiencia política, es que se tomó la decisión de crear esta organización que va a beneficiar a mucha gente pobre. Una asociación que seguramente, bueno, seguramente no, una asociación que no tiene fines de lucro, pero sí en fines sociales. Así es. Es una institución, como dije a un inicio, es una institución sin fines de lucro, apolítica. O sea, porque aquí no estamos incluyendo a personalidades que tengan afiliación política de diferentes partidos. Este es una organización que no tiene tendencia política. Solamente está dedicado a hacer un trabajo social y técnico. ¿Los integrantes de Coordinadora Perú pertenecen algunos a partidos políticos, Felipe? No. Ningún coordinador pertenece a ningún partido político. Como ya lo dije, esta institución es apolítica y nosotros estamos abocados a tratar de llevar adelante los programas sociales que vamos a tratar de contribuir en el desarrollo de acá de la provincia. Gracias.